Hola chicos, vamos a descubrir los distintos tiempos del verbo, ¿de acuerdo? Primero de todo, recordamos, los verbos son palabras que nos indican acciones, cosas que se hacen. Dormir, leer... Pues vamos a leer este diálogo. Has fabricado el mejor kilie que existe. Le dijo... ¿Cómo lo vas a llamar? Ahora, creo que lo llamaré... Bumerán, contestó el niño. Los verbos que he subrayado están en distintos tiempos, ¿verdad que sí? Dijo... Es un verbo que está en pasado. ¿Por qué es? Porque eso, ya ha pasado. Creo... Yo lo creo ahora, está en presente. Y llamaré... Está en futuro, porque todavía no ha llegado. Los verbos en presente explican qué es lo que se hace ahora, en pasado, lo que se hizo antes, y en futuro, lo que se hará más tarde. ¿Me ayudas? Mira, este es mi primito. Fíjate la bici cómo ha cambiado. ¿Me ayudas a completar las frases? ¿Qué le dirías a mi primito antes? Por ejemplo, ¿puede ser que mi primito antes iba con ruedines? ¿Sí? Antes iba con ruedines, en pasado. ¿Y con ahora? Mira, ahora empieza a ir solo, en presente. Muy bien. ¿Y dentro de unos años, cómo ves que estará? Dentro de unos años, conducirá fácilmente. En futuro, dentro de unos años, ¿verdad? El tiempo del verbo va cambiando. Repasamos. Los verbos en presente explican qué hace alguien ahora. En pasado, lo que hizo antes, y en futuro, después. Mira, antes pusiste este vídeo, ahora lo estamos acabando, y luego seguro que te acordarás de él, ¿verdad que sí? Porque te ha ayudado mucho. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.